Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Corre, hija, corre. Solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna, favoreciendo la escuela privada y concertada en detrimento de la enseñanza pública. Pelea por lo que quieres. Partido Socialista. Partido Socialista. Partido Socialista. Gracias por ver el video.